¿Te acusan de un robo a ti? ¡Párate ahí tú! ¿Qué tienen el señor sobre ese caso? ¡Párate ahí! Por él me dice a mí que ese pantalón es de él y que se lo roba. Sí, yo lo que estaba de los tíos. Yo cuando veía arriba, iba a robar una buena vieja, una porquería. Ahí lo que me hizo daño fue a mí. Ese tipo lo que me hizo daño fue a mí. Ese tipo lo que me hizo daño fue a mí. Oye, yo tenía un pantalón roto y cogí este. Y me acusa este, me voy a ir para el campo para allá. Ese tipo lo que me hizo daño a mí. ¿Te acusan de varios robos que han hecho a él? Que me puedan acusar de lo que sea. Si yo no he robado, me has hecho nada de eso. Que no tiene chano, tiene sospecha, ¿tú me entiendes? Si yo no he robado, no me puede tener que pegar ese robo a mí. Porque yo cogí ese solo pantalón, eso es mentira. Eso no es así, nada. ¿Tú admites que tú cogiste ese pantalón? Sí, yo lo admito porque yo tenía mío roto. Y ese estaba tenido un alambre de tres, y yo cogí este y me lo puse. Entonces los otros robos, ¿tú sabes que tú no lo hiciste? Yo no sé nada de eso. ¿Cuál es tuyo? Eso, eso. ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo?